piezas claves de la música clásica en occidente es el famoso Miserere de Alegri que es una pieza que durante muchos años tuvo mucho tiempo sin poder ser interpretada más allá del Vaticano entonces hay una anécdota, se me veía la cabeza mientras lo veía de Mozart cuando fue, Mozart era un crío de 9 o 10 años entonces fue al Vaticano con su padre, entonces escuchó esta pieza de fondo y se lo aprendió de memoria como era así, no podía evitarlo, se lo aprendió de memoria entonces el padre le decía, te quieres callar de una vez que lo van a echar una anécdota sobre esta pieza que es bellísima por otra parte está cuidada la liturgia, el coro bellísimo hemos escuchado en el Señor Ten Piedad una especie de habanera, que comentábamos que tipo de música era pero es verdad que el ritmo era muy habanera y ahora escuchamos una pieza clásica de la iglesia y vemos también como se han preparado las ofrendas en el altar como siempre el Papa intenta centrarnos en lo esencial que nos acerquemos al Señor con la disposición más total aquí el que siempre va a permanecer es el Señor, no los regímenes ni siquiera una decisión política aquí el que permanece es el Señor por eso Pedro le dijo al Señor a quien vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida interna pues para eso ha venido el Pastor de la Iglesia Universal para que todos nos podamos centrar más en él y hacerle hueco, estar siempre a la espera del Señor ojalá que también nos sirva a nosotros para preparar una estupenda Semana Santa orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba a tu mano de este sacrificio para que el Señor se sienta en el nombre que el Señor se sienta en el nombre que el Señor se sienta en el nombre acepta Señor nuestras ofrendas y haz que estos dones que presentamos en el norte de tu nombre sean remedio de nuestra debilidad por Jesucristo nuestro Señor Amén Dominus Obis Cum Reconcidimus Tuo Sursum Corda Ave Nusa Domino Gracias Agamus Domino Deo Nostro Divinium Mediustum Cere dinium Mediustum es Ecom et Salutar Nostibis Empetubiqui Grazias Acere Dominis Antepatum ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!